¿Cómo están, camaradas underground? Bienvenidos a un nuevo video más. Ahora estamos con el hype de las figuras de Five Night at Freddy's. Hace mucho tiempo revisamos una figura de muchos años, pero no fue una muy buena revisión que digamos. Pero en esta ocasión traemos esta figura que, ya lo saben, este fue un pequeño encargo que nos hicieron en uno de mis clientes. Y aprovechando que esté el hype, vamos a revisarla. La figura está increíble, se ve buena y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Recuerda que si tú estás buscando figuras bootleg mexicanas, no sabes dónde comprarlas o con quién comprarlas, pues este es el lugar indicado. Te damos los mejores precios, manejamos envíos y también recuerda que, pues bueno, prácticamente estamos a tu disposición para poderte conseguir estas piezas. Ya lo sabes, si quieres comprarme bootleg mexicano de lo mejor, pues mándame mensaje a mis Instagrams o a mi página de Facebook, en donde pues estaremos ahí levantando tu pedido. Comencemos y va la intro. Bueno, pues ya pudimos desprender lo que sería el Blizzard y pues bueno, vean aquí nada más esta etiqueta que dice muñeco. Y podemos ver algunos, muchos personajes, un collage de personajes. Hace tiempo me acuerdo que en un video noté una queja, que decían que cómo era posible que pusieran esto, dándole más hincapié a piratería. Pero esto no lo hace el productor, amigos. Esto es un error. O sea, esto, esto es digamos que cada, cada distribuidor ve la manera de cómo, pues sí, de cómo vender las figuras. Entonces, este distribuidor en particular es el que se encarga de darles estas etiquetas, ¿no? O sea, realmente esto no es de que así vengan de fábrica. Realmente esto ya lo hace la tienda aparte. Pero bueno, eso es mucha ciencia para algunas personas y yo lo entiendo. Bueno, pues tenemos aquí este Freddy, ¿no? Tenemos aquí este animatrónico que la verdad es que está bastante interesante. Estas figuras yo sé que no las colecciono, pero sí recuerdo cuando empezaron a salir de moda por el videojuego para los chavos, para los pequeños. Que la neta sí se llamaba mucho la atención de estas figuras. ¿Por qué? Porque son muy grotescas. Algunas son muy buenas en cuestión, bueno, buenas en su apariencia. Pero, pues bueno, hay unas que vienen con este deterioro, ¿no? Y la verdad es de que esta se ve increíble. Me gusta, ¿no? Este diseño que tiene como de, pues bueno, sí, de que ya todo está roto. El traje del animatrónico ya solamente queda, pues, parte de la estructura metálica de lo que sería la parte, pues, del animatrónico, literalmente, ¿no? Podemos apreciar, pues, lo que son los engranes, lo que son los encajes, ¿no? De cómo se va desarrollando, ¿no? Este animatrónico con los cables de fuera. Piezas expuestas, ¿no? También tenemos aquí cableado, tubos, mangueras. Y, bueno, pues, partes así, ¿no? De trozos todavía de la tela, ¿no? Del disfraz. Tenemos aquí incluso esto, pues, es como la tela, pero yo supongo que le quieren dar así como es hincapi, como si fueran, no sé, como viseras o algo así. Pero, pues, también se ve, ¿no? Como el diseño se ve chido. Realmente, pues, me gusta, ¿no? Que sí se ve muy deteriorado, se ve padre. La verdad es de que esa es la palabra, ¿no? O sea, se ve muy padre, vean nada más. Por la parte de atrás, ¿no? Todo ese desgaste que tiene y se ve increíble, ¿no? La verdad es que se ve increíble. Pues, podemos ver ahí el cableado y también como ciertas uniones, ¿no? Como de las articulaciones, ¿no? De este robot. Vean aquí también, ¿no? Todo esto, toda esta cuestión de agujeros, cables, ¿no? Aquí, por ejemplo, los pies este tiene así como estas garras. Tiene aquí este, pues, sí, ¿no? Como garras y aquí tenemos el pie del animatrónico, ¿no? Así, bueno, de lo peluche, ¿no? Y podemos ver que sí se ve bien creepy, vean nada más. O sea, se ve increíble. Pero, 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 si le retiramos, ¿no? Bueno, incluso hasta vean las orejas, ¿no? Quiero que vean las orejas. También las orejas están, este... Pues, sí, también están dañadas. Pero, vean nada más, esto es lo que más da más locura, ¿no? Con esta figura. Que, pues, se ve como un tipo de cráneo y esto se ve increíble, ¿no? Esto se ve de lujo. Quiero que lo aprecien. Se ve muy bien el esculpido. Pero me gusta también que cuando le pones la máscara, o sea, sí, también da una apariencia muy buena. O sea, está bien diseñado esto. Está muy bien diseñado. Me gusta bastante. Me gusta bastante cómo diseñaron esta pieza. Está increíble. Ok, entonces, bueno, ya viendo un poco de lo que nos ofrece la figura, que está buena. De tamaño también está, pues, está grande. Realmente yo creo que medirá unas 10 pulgadas aproximadamente. Ahora veamos qué es lo que nos ofrecería esta pieza en cuestión de articulaciones. Recordemos que es un bootleg. Y, bueno, pues, tenemos en la cabeza, creo que no hay articulación. Oh, sí, sí, sí la tenemos. Tenemos articulación en la cabeza, lateral, arriba y hacia abajo en los hombros. Laterales en las manos. También tenemos el torso, bueno, la cadera, mejor dicho, lateral. Y tenemos las dos patadas, ¿no? O sea, no le limita nada porque, pues, realmente son piezas delgadas. Y la verdad funcionan bastante bien para articular bien. Y los pies también están articulados, ¿no? Los pies hacia los laterales, ambos. Está bien el diseño. Me gustó. Hay en distintos colores. Pero, pues, aquí lo conseguimos en un rojo. Y la verdad es que se ve muy, muy padre. O sea, se ve muy brutal esta pieza. Vean nada más. O sea, la neta está muy chido. O sea, hay que admitir que esto, con una repintadita, hermanos, esto está de locos. La verdad está increíble. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de la figura, amigos, camaradas Underground? La verdad es que está muy de lujo. La verdad, quiero que la aprecien. Quiero que aprecien todos los detalles que tiene la figura. O sea, se ve muy bien. Se ve bastante bien, para ser sincero. ¿Qué les puedo decir? Pues, está increíble. También la parte que se le retire la máscara, ¿no? Está chido. Y me gusta que, aunque no tenga, digamos, como que una parte aquí trasera de Kimbony, luce chido esto. O sea, realmente luce bastante bien. Entonces, este es un muy buen punto en cuestión de este único accesorio que tiene. Porque es lo único que tiene, ¿no? Que, de hecho, ni siquiera se contaría como accesorio. Realmente, pues, bueno, ya estaremos viendo qué tal está la película. Esperamos que esté muy buena. Esperemos que sea una buena película. Y bueno, camaradas Underground, pues, bueno, pues, ya pudieron apreciar un poco aquí lo que sería esta pieza. Este animatrónico realmente está muy padre. Está muy genial, amigos. Se los recomiendo bastante. La verdad es que sí, se los voy a recomendar bastante. No sé si vuelvan a resurtir. La verdad es que costó un poquito conseguir este, pero lo pudimos conseguir. Entonces, si en algún momento ustedes también se dan la oportunidad de conocerlo, de comprarlo. Y si vuelven a surtirlo, pues, aprovechenlo. La verdad es que creo que es de las mejores piezas. Está muy bizarro. Está muy padre. Pues, ya veremos más adelante qué es lo nuevo que traen de estas figuras para que, pues, las revisemos aquí en el canal. Cámaras Underground, cuídense mucho. La verdad es que, pues, queda recomendada esta piecita. Y ya lo saben que si quieren bootleg, pues, ahí están mis redes sociales. No olviden que si llegaron hasta estas estancias del video, suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. No se pierdan ni un solo video review. Y nos estaremos viendo porque se vienen muchos, pero muchos videos más. Muchísimas gracias. Cuídense y recuerden que vieron Underground Toys. Mi nombre es Robert Rodríguez y suscríbanse. Chao. Hasta la próxima.